A mucho orgullo lo tengo de no haber querido a nadie como te adoré yo a ti De veras no me avergüenzo que aquel cariño tan grande a nadie más se lo di La hicieron tanto el intento mas nunca quise olvidarte y aun vives dentro de mi Aquel amor tan inmenso con nada pudo apagarse solo te lo guardo a ti Ven, ven, ven a darle tu luz a mi alma regresa a encender la llama que aun es tuya ya lo ves Ven, 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 los héroes de la mañana que mi corazón te extraña como la primera vez Le hicieron tanto el intento mas nunca quise olvidarte y aun vives dentro de mi Aquel amor tan inmenso con nada pudo apagarse solo te lo guardo a ti Ven, ven, ven a darle tu luz a mi alma regresa a encender la llama que aun es tuya ya lo ves Ven, 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 ven a darle tu luz a mi alma regresa a encender la llama que aun es tuya ya lo ves Ven, 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 ven Gracias por ver el video.